Hey, carnal, carnal, agarra el acordeón wey, levántate, vamos a darle, el músico onaco ya está con ustedes compá El músico onaco está con ustedes muchachos, ya se han hecho la rifa, chavalones, esto está buenísimo, aprovechen la neta Como ya me habían dicho muchas veces que cuando iba a ser otra rifa, cuando iba a ser otra rifa Pues no quería hacerla hasta que encontrara un acordeón que valiera la pena En esta ocasión encontré dos acordeones que están nuevos y que realmente vale la pena que tú gastes en un boleto para agarrarte algo nuevo, bueno, chingón Y este es el caso compitas, son dos acordeones los que vamos a rifar, ahorita van a ver los videos de los acordeones Es un joder, el italiano, así como el mío que ya han visto, pero este que vamos a rifar es color negro, negro con plateado Está en tono de fa y es de cinco registros, ok El italiano está en tono de fa, eso yo sé que les va a gustar mucho a todos Y el Gavanelli está en cinco registros también en tono de mi Así es que es un fa y un mi, wey, si te lo sacan los dos te vas a volver loco Si te sacas con uno que te saques te vas a volver loco, compa, la neta están chingones Están nuevecitos de modelo reciente Ya saben, ya los van a ver aquí Entonces pues quiero decirles algunos datos acerca de los acordeones Para que ustedes tengan la plena confianza de hacer el trato conmigo Yo me voy a hacer cargo y responsable de todo los acordeones Y los voy a mandar yo mismo, yo mismo voy a hacer el envío Y pues quiero decirles también el dueño actual de los acordeones Se llama Edwin Tavira, es un muchacho que vive en Dallas, Texas Es mi gran amigo, sus papás son amigos de mi papá En paz descanse ellos se conocen Entonces hay mucha confianza entre nosotros Y también para que sepan ustedes de la procedencia, bien de los acordeones y todo Que sepan y estén tranquilos al comprar su boleto conmigo Vamos a hacerlo igual que la vez pasada Me mandan a mí la lana del boleto Que quieran, de los números que quieran Y pues así le vamos a hacer Entonces si quieren buscar en mis amigos, en Facebook, en mis amistades A Edwin Tavira para que sepan bien Y que estén tranquilos En respecto al dueño actual de los acordeones Que bueno, es el dueño hasta ahorita Porque próximamente van a cambiar de dueño Esas chuladas muchachos, así es que Pues ahí, échenle el ojo Compártanlo por favor Y pues Mucha suerte a todos Les voy a decir ahora Cuánto cuestan los boletos Cómo va a estar la cosa, ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.